Muy buenas noches Bienvenidos como siempre, como todos los sábados A nuestra revista semanal de variedad de sábado por la noche Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir cada sábado Este programa especial que hacemos siempre con tanto deseo De que usted pueda informarse acerca de lo que pasa en el área de turismo Las ferias, señores, que fue un éxito, Expo Turismo Pero sobre todo los eventos, las informaciones importantes Porque nuestro país es turístico Definitivamente República Dominicana lo tiene todo Y es por eso que usted debe estar informado Y aparte de eso, pues le gustan los viajes ¿A quiénes les gustan los viajes en la casa? Díganme, ¿verdad a todos? Bueno, pues yo sé que a todos les gustan los viajes Y por eso, pues también aprovechamos para hablar de las ofertas Las cosas nuevas Por ejemplo, ¿usted sabía que a partir de septiembre ya JetBlue va a autorizar para que podamos todos viajar con esa maletica de mano Que siempre lo hacemos y que nos estaban cobrando muchísimo? Bueno, pero ¿sabía usted además que ahora en Avianca Usted va a tener que pagar las maletas Todo lo que son las maleticas de mano también? Entonces ahora la tiene que pagar en Avianca Muchas cosas Vamos a hablar de las informaciones de los números Que dio el Ministro de Turismo en este mes En el mes pasado Acerca de cómo vamos nosotros con la cifra de turismo Y de turista llegada a la República Dominicana Y hasta qué monto él piensa llegar este año Bueno, compartimos además Pues algunas de las actividades de Expo Turismo Que usted no pudo ver Pero que nosotros sí la tenemos para compartirla esta noche Así que quédese con nosotros Esto es sábado por la noche ¡Suscríbete al canal! En un viaje reciente que yo di a Estados Unidos El mes pasado Pues conversaba con una persona Que fue a recogerme al aeropuerto Y me estaba hablando Acerca del servicio de e-tickets Que tenemos en la República Dominicana Que usted tiene que llenar Tanto de ida como de regreso Es decir, tanto la entrada como la salida Desde la República Dominicana Pues necesita llenar ese e-tickets Que es lo que permite Tener pues la cantidad de visitantes De dominicanos que llegan Bueno, y es por eso Eso era lo que antes teníamos Como el papelito de embarque y desembarque Y que ahora luego que el Ministro de Turismo llegó Pues se ha cambiado de manera digital Bueno, pues esta persona me decía Que pagaba Cada vez que venía a la República Dominicana Tanto él como su madre Pagaban 100 dólares Con una tarjeta de crédito Y yo le decía Pero es que no es posible Porque es que el servicio de e-tickets Totalmente gratis Y me dice No, mira Yo entro a este portal Y me enseña el portal Señores Igual que el portal De migración de la República Que tenemos que entramos todos Y yo le dije Es que es un fraude Es que no es posible Bueno, señores Bueno Pues ahora Sale una foto Nosotros discutimos muchísimo Yo le dije Mira, mándame Si tiene un recibito Que te cobraron Mándame Para nosotros hacer el reporte Tanto como comunicadora Como también enviarlo Al Ministerio de Turismo Enviarlo también Para migración Y ver que realmente Eso está pasando Bueno Pues lo que pasa Es que ahora Una alerta Alertan Un falso portal De e-tickets Que estafa A turistas Que vienen A República Dominicana Ese señor Que me hacía el comentario Pues fue uno De los estafados Sin embargo Quien hace esta denuncia Es una mexicana Que venía A la República Dominicana Y que le cobraron Treinta y dos dólares Que bueno Usted también tiene la oportunidad Cuando le pasen esas cosas Denunciarlo Yo pienso que tenemos Varias Las redes sociales Tenemos muchos medios Ya digitales Que usted puede Pues Alertar Y denunciar Este tipo de fraude Que pasa con el turista Porque muchas veces El turista cree que es La República Dominicana Que lo cobra Que son impuestos Y sin embargo Pues son páginas Y gente Falsa Igualmente Lo que pasa Con los hoteles Lo que está pasando Con los cruceros Con los servicios De las páginas de internet Que crean con una foto Y ponen el nombre De cualquier hotel Y usted piensa Que está comprando Un hotel Y cuando viene a ver Usted sabe que lo estapan Eso ha pasado muchísimo Con imágenes Que ponen un hotel Que está en 10 mil pesos Y cuando viene a ver El hotel cuesta 20 Pero usted Deposita los 10 mil pesos Porque siempre Nosotros estábamos Buscando lo más barato Y ahorrarnos Y sin embargo Pues dice que por Siempre pues uno Por ahorrar A veces Muchas veces Pierde Bueno pues Esta ciudadana Mexicana Hizo esta denuncia Con ese Con ese cobro Que le hicieron Equivalente a 2077 pesos O 32 dólares La página Que se presenta Como Eticket Asimismo Eticket .portalmigracion.com Deja todo lugar Para dudar De su confiabilidad Considerando Que luce Como una copia Casi exacta Que la real Que la real Perteneciente A la dirección General de migración El enlace Original Señores Para que usted Sepa cuál es Es Etickets .migraciongob.do Pero cuál es La diferencia De las dos páginas Cómo usted se da cuenta Que hay una página Falsa Que esa es falsa Señores Entre las diferencias Entre la página Falsa Y la real Se encuentra El logo De cada uno La dirección General de migración Tiene un único logo El escudo De la bandera Dominicana Es el real Usted va a ver El escudo De la bandera Dominicana Acompañado Por la palabra Mayúscula Etickets Y debajo Dice República Dominicana Mientras que La falsa Aparece La bandera Dominicana De manera Difuminada En sus bordes Acompañado Una fila De viajeros Llenando Llenando En un teléfono Un formulario No sé Si es la primera Vez Que se realiza La denuncia A la página Falsa Usurpando La identidad Del portal Yo pienso Que la primera Que se hace Yo no lo había Visto Esta denuncia Sin embargo Pues ya En comunicación Con otros Viajeros Y con otro Turista Llegando a la República Dominicana Pues ya teníamos Esa información Pero no teníamos Los datos Precisos O los cobros Como le dije A la persona Que me mandara Eso El voucher Que le cobraron Pero en Miami A el señor Y a su mamá Le cobraron 100 dólares Para un ticket Para la República Dominicana Que barbaridad Debemos tener cuenta Con las falsas páginas Que están vendiendo Tanto los hoteles Como los servicios turísticos En la República Dominicana De la República Dominicana De la República Dominicana En la República Dominicana Cosuguese Turísticos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estados Unidos es una gran inversión que tiene la aerolínea JetBlue, bueno pues por eso ha anunciado que a partir del mes de septiembre de 2024 la tarifa, la clase es la Blue Basic recuerden que tienen diferentes tarifas, por ejemplo usted entra a JetBlue y va a encontrar una que dice Blue la otra que es Blue Basic y luego tiene una extra que es donde tiene mayores espacios tanto en las piernas como que mayor comodidad, bueno pues antes para usted poder llevarse una maletica en JetBlue o actualmente usted tiene que pagar ya una clase un poquito más cara, sin que le cobren ningún tipo de adicional sin embargo pues a partir de septiembre van a poder utilizarlo a través de esta tarifa que es la tarifa Blue Basic todos los viajeros queremos comodidad es bien incómodo que usted tenga que irse solamente con una carterita de mano o con una mochila o algo sino pues uno siempre utiliza esa maletica de mano que sale más rápido por ejemplo yo que me voy los viernes para venir domingo a Miami o a cualquier parte de Estados Unidos pues nunca viajo con esas maletas grandes muy incómodo aparte de usted tener que está esperando lo que hago es que si tengo que comprar algo allá pues yo trago una maleta grande y la pago y de regreso pero siempre me gusta viajar con la maletica de mano bueno pues teníamos inconveniente con JetBlue y por eso pues muchos pasajeros optan viajando por American Airlines que le da esa facilidad para los pasajeros que van a Miami por ese problema de la maletica de mano bueno pues ellos dicen que a partir de septiembre con la tarifa de Blue Basic que es una de las opciones más competitivas del mercado para los consumidores conscientes del precio todas las tarifas incluyen Blue Basic continuarán ofreciendo la experiencia al cliente de JetBlue que incluye mayor espacio para las piernas en clase económica entretenimiento en cada asiento conexión Wi-Fi gratis y limitada en todos los vuelos la maleta de mano son una de las partes muy importantes del viaje para los clientes y cuando se le presenta la opción entre el servicio de JetBlue y la oferta básica de otras aerolíneas pues queremos que JetBlue sea la opción así se expresa pues uno de los voceros o ejecutivos de la aerolínea se recuerda que los clientes que deseen embarcar antes y aprovechar el espacio en los compartimientos superiores encontrarán más valor en la tarifa Blue la segunda más económica que ofrece selección anticipada de asiento y gratuita sin cargo por cancelación en cambio y embarque general la tarifa Blue Basic sigue siendo el último grupo de abordar y están sujetos a los cargos por cancelaciones que no se aplican en las temas tarifas es decir usted cuando nosotros cuando vamos a vender un boleto pues siempre le preguntamos a los clientes que quiere porque a veces no yo quiero abordar primero quiero un asiento seleccionado desde aquí entonces todo eso pues tiene una tarifa diferente por lo que es bien claro cuando usted pues llame a una agencia de viajes o cuando usted mismo haga su boleto pues debe tomar en cuenta o en consideración para tener un viaje es sumamente cómodo que una agencia Y mientras una aerolínea pues hace una cosa Para poder ayudar a los pasajeros a poder tener un viaje pues mucho más placentero Como está pasando con JetBlue que pues pone a partir de septiembre La maleta de mano incluida en la tarifa Blue Basic Bueno pues sin embargo pues Avianca que es una aerolínea que se ha ganado todos los premios Una aerolínea colombiana pues cobrará un extra por equipaje de mano más voluminoso Señores ya uno no puede llevar nada en la mano es increíble Bueno pues ustedes saben que Avianca estaba incluyendo toda la maletica de mano Y también usted podía llevar su bulto de mano y todo eso Bueno pues parece que en alguna de las rutas sobre todo la de Centroamérica, Suramérica Usted sabe que siempre vivimos cargando y sobre todo pues aquí los dominicanos Pues siempre uno vive cargando, trayendo cositas, regalos Bueno pues con el inicio de la temporada, mitad del año Avianca ha anunciado el cambio de las dimensiones de equipaje de mano Permitidos para evitar cobros adicionales El artículo personal deberá pesar Por lo menos deberá pasar por los medidores del aeropuerto con esta dimensión Debe tener 45 por 35 por 20 centímetros de alto, de largo y de ancho Usted ve que cuando usted llega al aeropuerto y usted está chequeando en la aerolínea Lo primero que tiene es un cajoncito ahí para que usted pueda meterlo bulto Para saber si cabe Bueno pues con esa dimensión, esta es la única manera que usted va a poder llevar ese artículo de mano Sin que tenga que pagar ningún cargo Tener en cuenta el equipaje incluido en la tarifa etiquetada adquirido Así como sus características para evitar cobros adicionales La aerolínea ha actualizado las dimensiones del artículo personal permitido En 45 por 35 por 20 centímetros Así como los medidores disponibles en los aeropuertos Para comprobar si se cumple con este requisito Para así evitar cobros adicionales Señores, ya ustedes saben Cuando se vaya a montar por Avianja Tenga mucho cuidado que ya comienza a cobrar los artículos de mano Que son más grandes que estas medidas que ya ellos han publicado En sus redes sociales y también a través de los medios digitales ¡Gracias! 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 El país celebró 10 millones de visitantes Y para ser más específicos 10 millones 306 mil visitantes Pero ahora en el año 2024 Venimos el mejor mes de enero de la historia del turismo Del mejor mes de febrero, de marzo, de abril, de mayo Y puedo decir que en junio vamos por el mismo camino Estamos rumbo a 11.5 millones de visitantes En un crecimiento de un 15% Seguimos en Agencia de Viaje Gómez Tour Trayendo las mejores ofertas tanto nacionales como internacionales Y por esta semana tenemos que compartir algunas ofertas con ustedes Y es que tenemos en el ERE Europa Recuerden que ERE Europa estará llegando a partir del 27 Y ya tenemos listas las ofertas de los boletos Volando desde Santiago de los Caballeros a Madrid A partir del 27 de junio con dos frecuencias Llame inmediatamente para que chequee cuál es la fecha de su conveniencia Para nosotros darle los mejores precios Porque tenemos a Europa directo desde Santiago de los Caballeros Y por supuesto señores tenemos los niños en casa Y es por eso que tenemos ya oferta de niños gratis El primer niño gratis en el Hotel Marien Puerto Plata A partir del incluyendo agosto, agosto 23, agosto hasta el 31 de octubre Y la tarifa para los adultos desde 75 dólares Incluyendo todas las comidas Seguimos también en Anza Marina con dos niños gratis en categoría de Lux En los adultos 5,595 Desde el 2 al 4 de agosto Y también pregunte por las ofertas del mes de julio Y si usted está buscando el verano en Altamar Pues tenemos una salida muy especial del 19 al 24 de agosto Y del 24 al 29 de agosto en Altamar En el crucero Royal Caribbean Por tan solo 890 dólares incluyendo la propina Señores, Medellín no tiene No, mire, eso no hay comparación ni Bogotá Usted tiene la oportunidad de montarse por primera vez en un avión De irse a esta ciudad Es importantísima de Bogotá Y pasarla súper chulo con nosotros Con agencia de Viaje Gómez Tour Tenemos una salida muy especial por tan solo 690 dólares Del 4 al 7 de agosto Salida por Wingo Incluyendo los desayunos El boleto aéreo Del todo El paquete completo 690 dólares Tenemos los financiamientos Que también usted lo puede pues hacer con nosotros Y tenemos el Bogotá básico Con el primer niño gratis Del primero al 5 de enero Salida de ese Santo Domingo Señor, usted tiene tiempo también Por tan solo 790 De poder aprovechar esa oferta Y reservarla con tiempo Y si está pensando Irse a Turquía Del 22 al 30 de noviembre Tenemos salida Desde el John F. Kennedy Por tan solo 2.890 Y Cuba Mira, de verdad Yo estoy loca por volver a Cuba Me fascinó sobre todo Tomarme somojito ahí En la bodeguita del medio Y es que nos vamos Por tan solo 1.290 dólares El 31 de octubre Al 4 de noviembre Salida por Santo Domingo Y también por el John F. Kennedy Todas estas ofertas Usted las consigue en agencia de Viaje Gómez Tour Recuerde que estamos en el 809-583-2200 Seguimos en Santiago de los Caballeros Y que usted puede seguirnos A través de las redes sociales Como arroba Agencia de Viajes Gómez Tour Recuerde que estamos en el 809-983-2200 ¡Suscríbete al canal! Acompañada con estas influencers que vinieron a visitar a Santiago y usted puede verme y seguirme a través de las redes sociales como Arroba Yomaris Gómez, lo que hicimos, compartimos una cervecita visitando Santiago a través de nuestras redes sociales, puede seguirnos tanto en Arroba Yomaris Gómez como también en el canal de YouTube, puede seguir este programa de televisión y seguro puede compartirlo con otro de sus amistades para que se entere de todo lo que hablamos en esta semana. Así que síganme a través de las redes sociales como Arroba Yomaris Gómez o Sábado por la Noche o de Viajes con Yomaris. Ahí estamos, pues, posteando todas las incidencias de Santiago como destino turístico. Arroba Yomaris Gómez Arroba Yomaris Gómez Arroba Yomaris Gómez Gracias por ver el video. 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 No podemos hacer cosas aisladas, sino pues seguir montado en el tren y trabajarlo todo junto. Bueno, pues ya es un hecho. El vuelo inaugural es el día 27 de junio, así es que estaremos recibiendo pues este vuelo inaugural. La nueva ruta contará con dos frecuencias semanales, jueves y sábado, y que estará empleando sus características de aeronave Boeing 787 Drainline. Ese es el avión que vamos a recibir y que ofrece una mayor presurización, mínimo ruido en la cabina, lo que permite mayor descanso y la reducción del jet lag. Además de ser una aeronave más rápida, lo que acorta el tiempo de vuelo en casi una hora. Es decir, que si el vuelo dura, por ejemplo, ocho horas, pues en este avión, pues tiene un mínimo de siete horas porque acorta una hora de distancia por la calidad y la capacidad del Boeing 717 Drainline que vamos a recibir el día 27. Así es que ya ustedes saben, ustedes pueden comenzar a hacer sus reservaciones. Lo más importante de todo es apoyar esta iniciativa de esta importante aerolínea de los ejecutivos que ya andan por aquí. Agradezco a Karen, agradezco a Verónica, a todo el equipo de Air Europa por hacerme llegar la invitación. Y por supuesto que estaremos ahí recibiendo, como sabemos hacerlo, con todo el corazón a la aerolínea Air Europa. El día 27 de junio estará haciendo su vuelo inaugural por el Aeropuerto Internacional del Cibao, aquí en Santiago de los Caballeros. A buena hora. Atención. Atención. ¡Gracias! 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 846.735 visitantes ingresaron a República Dominicana en el mes de mayo, 12% más que el 2023, 45% más que el 2019 y 54% más que el 2018. Y aquí, si sumamos los 3.716.262 turistas que llegaron vía aérea a la República Dominicana más 1.310.728 excursionistas que llegaron vía cruceros, nos da el número contundente de 5.026.990 visitantes en 5 meses han llegado a la República Dominicana, la cifra más alta en toda la historia del turismo dominicano. Si lo comparamos con el 2019, crecimos 43%. Si lo comparamos con el 22, 49% y con el 23, seguimos creciendo doble dígito, 12%, que el 2023 fue el mejor año de la historia de la República Dominicana en el turismo. Estas son cifras extremadamente fuertes, que no es el resultado del trabajo del Presidente de la República ni del Ministro de Turismo. Es el resultado de una alianza sin precedentes del sector público y privado que se ha dado en la República Dominicana, de los medios de comunicación que también están apoyando el turismo. Y eso merece un fuerte aplauso. Aquí está el comparativo. 3.3 en el 2018, 2019 3.5. Estos eran los dos años mejores de la historia del turismo en República Dominicana. Y aquí podemos ver cómo en el 20, 21, pandemia, 22, recuperación, 23, no consolidamos. Y cómo tenemos este gran número de 5 millones de visitantes a la República Dominicana. Las cifras están ahí y con los números nadie puede discutir. Aquí podemos ver el espacio aéreo. Todo va en coordinación. Pudimos ver los aeropuertos, que tienen cifras récords. Ahora vamos a ver el espacio aéreo. A la República Dominicana llegaron 5.490 vuelos, que es la mayor cantidad de vuelos en un mes de mayo que ha llegado a República Dominicana, con una ocupación de un 73%. Continuemos. La distribución por aeropuerto, el 45% de todos los vuelos que llegaron a República Dominicana fueron por Punta Cana, el 34% por las Américas, 12% por el Cibao, 3% Puerto Plata, 3% la Isabela, 2% la Romana y 1% el Catey. ¿De dónde salieron esos vuelos? El 53% de los Estados Unidos. Lo que queda claramente evidenciado es que este es el principal mercado del turismo de la República Dominicana. El 8% por Canadá, 6% por Panamá. No significa que vienen de Panamá. Panamá es un hot aéreo de toda Latinoamérica. 5% Colombia, 5% de Puerto Rico, que viene aumentando de manera fuerte el flujo de turistas puertorriqueños hacia República Dominicana. 16.592 encuestas hicimos en el mes de mayo a los turistas que visitaron República Dominicana. 10.543 de satisfacción, 3.032 de experiencia, 3.017 en los destinos. ¿Por qué hacemos esto? Muy agradecida de Marilín Ventura y de MB Comunicaciones, que siempre nos hace llegar las informaciones y sobre todo las actividades sociales. Quiero también, pues, agradecer a todos los ejecutivos o las chicas, a las ejecutivas que estuvieron aquí en Santiago de ARS Humano, una actividad hermosísima, un acercamiento con la prensa aquí en la ciudad de Santiago, una tarjetica hermosa destinada solamente a la prensa. Se llama ARS Humano, amigo de la prensa, con muchísimas facilidades, beneficios, para que podamos, pues, compartir algunos beneficios ya con nuestra familia. De verdad, gracias por ese cóctel, por ese agradecimiento, porque vivimos siempre todos los años, pues, trabajando con algunos medios o algunas empresas y, sin embargo, pues, no son capaces de, pues, mandarle a uno un detallito. Estoy, sin embargo, pues, muy agradecido de toda esta gente de ARS Humano. Queremos agradecer en especial a Diomaris Musa, a Cindy Vázquez, que también estuvo ahí, a una foto hermosísima con ella y Natalia García. Con ella tres, pues, hicimos esa foto y hay otra foto donde está mi querida amiga Arelis Hernández, está Cintia Modesto y también estoy yo. Así que compartimos un momento hermosísimo. Hermosísimo, gracias a Zacarías por estas imágenes tan hermosas. Estuvo también Francisco Sanchis. Estuvo, bueno, un equipo completico de mucha gente de la prensa. Lástima que somos tantos que no pudieron llegar. Ese día estaba un poquito nublado, lloviendo. Y, sin embargo, pues, la actividad quedó muy bonita. Las palabras de ellas de agradecimiento por todo lo que se hace, porque realmente nosotros, pues, vamos a la actividad, pero nunca cobramos por la actividad. Y, sin embargo, se la pasamos. Damos a conocer esas informaciones que nos hacen llegar. Así que gracias a las Ejecutivas de ARS Humano por ese calorcito, por ese momento para pasarlo aquí en la ciudad de Santiago. Vamos a compartir esas imágenes que fueron, pues, algunas de las palabras de las Ejecutivas que también, pues, estuvo con nosotros nuestro querido amigo Zacarías que nos hizo llegar las imágenes. Y agradeciendo, como siempre, a Marilín Ventura de MB Comunicaciones. Vamos a escucharla. Como nuestros asegurados, a través de descuentos y beneficios en importantes establecimientos a nivel nacional. Nueve años más tarde, miles de clientes han disfrutado de experiencias únicas que materializan la promesa de nuestro programa, que dice, pertenecer a la familia te da beneficios. En Humanos Seguros, reconocemos la invaluable labor que desempeñan los miembros de la prensa, de quienes hemos recibido constantemente apoyo en cada una de nuestras iniciativas. Por esto, más que aliados, los consideramos familia. Con mucho entusiasmo, esta noche les quiero presentar Humanos Seguros, Amigos de la Prensa, un programa de lealtad creado exclusivamente para ustedes. Y Taiwa y Taiwa un programa de la KGFG mourning福 Erica Vargas, la Prensa, un programa de la Comunicaciones模様, con mucho entusiasmo de la práctica desmaquz домas de la Comunicaciones. hacer su cuenta con valenciana, al menos la próxima semana porjektif agaristic lingüística sol, y termino tienen simuladas colombianas. Impulsar Vaya Iba es un reto, es un compromiso que hoy simplemente queda claro hacia dónde va el compromiso con la entrega de estas calles con un costo de 53 millones de pesos. El país celebró 10 millones de visitantes y para ser más específico 10.306.000 visitantes. Pero ahora en el año 2024 venimos el mejor mes de enero de la historia del turismo, del mejor mes de febrero, de marzo, de abril, de mayo y puedo decir que en junio vamos por el mismo camino. Estamos rumbo a 11.5 millones de visitantes en un crecimiento de un 15%. Estuve acompañada con estas influencers que vinieron a visitar a Santiago y usted puede verme y seguirme a través de las redes sociales como Arroba Yomaris Gómez, lo que hicimos, compartimos una cervecita visitando Santiago a través de nuestras redes sociales, puede seguirnos tanto en Arroba Yomaris Gómez como también en el canal de YouTube, puede seguir este programa de televisión y seguro puede compartirlo con otro de sus amistades para que se entere de todo lo que hablamos en esta semana. Así es que síganme a través de las redes sociales como Arroba Yomaris Gómez o Sábado por la Noche o de Viajes con Yomaris. Ahí estamos posteando todas las incidencias de Santiago como destino turístico. Y una pincelada para las sociales y es que Alex Bueno estará celebrando en Santiago 40 años en el arte con un concierto sinfónico. Señores, la calidad de Alex Bueno hay que verlo, hay que ir a ver a Alex Bueno sobre todo con este polifacético cantante que celebrará sus cuatro décadas en el arte en el concierto Alex Bueno en el Gran Teatro del Cibao. La cita con Alex Bueno será el próximo 6 de julio a las 8.30 de la noche en la sala principal del importante Templo Cultural donde tendrá como invitado especial al prodigio y al músico y arreglista Martírez de León. Alex está listo para asumir uno de los más importantes retos musicales de su carrera artística acompañado con la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo compuesta con más de 70 experimentados músicos bajo la producción artística, arreglo y dirección musical del maestro Amaury Sánchez bajo su... bueno, se presentó en el mes de mayo en Santo Domingo a Casa Llena en el Teatro Nacional y lo mejor del repertorio de Alex que formará parte de los temas escogidos para el concierto donde se incluirán merengues, bachata, salsa, balada bajo el indigable formato sinfónico y acompañado de un cuerpo de bailarines que estará en escena. Señores, se trata de la celebración de 40 años de Alex Bueno así es que gracias a Marilín, ahí estamos compartiendo algunas de las fotos de las imágenes de este importante encuentro de rueda de prensa que estuvo cubierto por los miembros de Acroarte también algunos periodistas y comunicadores que siempre estamos cubriendo las actividades sociales gracias a Marilín Ventura y a AMB por estas invitaciones muchas actividades, señores, esta semana aquí en Santiago pues también se estuvo presentando la obra de teatro que viene para Santiago Un Lío Entre Parejas Joani Sosa, Brenda Sánchez, Kimberly Castillo Franklin Rodríguez y Virginia Lorenzo protagonizan la diversidad la divertida obra de teatro Un Lío Entre Parejas la puesta en escena se presentará los días 4, 5 y 6 de julio en la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao en la ciudad de Santiago es el que coincide también un día con lo de Alex Bueno Johani Sosa funge como productor general Kimberly Castillo es la productora ejecutiva de IE e Isabela Rosa Sosa que se desempeña como productora en línea Franklin Rodríguez y Ronnie Sosa dirigen la producción en esta obra escrita por el español Julio Matías siendo Un Lío Entre Parejas una adaptación más moderna y más dominicana de la versión original prohibiendo seducción a los casados así que ahí estaremos también apoyando a Brenda Sánchez a mi querida amiga Virginia en esta obra de teatro Líos Entre Parejas que la verdad es que necesitamos este tipo de obras aquí para uno pues abortar el golpe y qué bueno en mano de este maestro que es Johani Sosa y con estas imágenes nosotros nos despedimos del programa de esta semana estas son unas influencers que están llegando a la ciudad de Santiago estuvieron aquí el fin de semana invitados por la aerolínea Copa Airlines tres importantes influencias una de Argentina, de Brasil y también de Panamá vinieron a hacer un trabajo con el Ministerio de Turismo quiero agradecer a mi querido amigo Ángel Pichardo que estuvo acompañándole y ese equipo importante del Ministerio de Turismo pero quiero aprovechar para darle un abrazo a Ángel porque está de cumpleaños y porque su cumpleaños lo celebró en la ciudad de Santiago Ángel muchas gracias, gracias por todo por la entrega que tiene con tu país porque lo que lo hace y lo que hace, lo hace con el corazón es por eso que tenemos pues todos los resultados y es porque tú eres parte de ese resultado tan importante del Ministerio del Turismo con tu trabajo, con tu empeño muchas gracias, muchas felicidades querido amigo que la pases súper y ya tú sabes de verdad me alegro mucho que este cumpleaños lo haya pasado en la ciudad de Santiago señores, nosotros nos despedimos la próxima semana les traemos las imágenes de las influencers recorriendo algunos de los lugares de Santiago estuvieron en Campuno agradezco a esta gente del restaurante Campuno que le estuvieron acompañando igualmente la cervecería Alba cerveza artesanal y también Barceloneta un restaurante hermosísimo que está en Santiago que fueron pues patrocinadores de esta importante visita de los influencers en la ciudad de Santiago nos vemos la próxima semana aquí en nuestro programa sábado por la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!